El comedor Ayudanos a Ayudar de González Catán necesita colaboradores. Este comedor surgió hace algunos años con la intención de realizar ollas populares a leña, pero hoy con la pandemia necesita aún más colaboración, teniendo en cuenta que ya son siete personas que ayudan a más de 200 familias. Con esto de la pandemia muchos no van a trabajar porque no pueden salir a sus trabajos y vemos la necesidad del barrio, que hay mucha necesidad, que algunos no tienen para comer y nos reunimos con mis hijos y los amigos de mis hijos una noche en mi casa para ver si podíamos hacer una olla popular, aunque sea dos o tres veces a la semana y bueno, empezamos a pedir en el barrio que nos colaboren los vecinos y ellos nos dan puré de tomate, arroz, fideos, lo que pueden y de nuestro bolsillo sale para comprar carne, pollo, algunas verdulerías nos ayudan, pero no es mucha la ayuda, estamos necesitando porque estamos solos en esto y estamos dando a 240 personas de comer y la mayoría tiene arriba de tres chicos de cada familia, le estoy hablando y es mucha cantidad que se está acercando a mi casa y necesito que me ayuden porque lo estamos haciendo de corazón porque vemos la necesidad del otro que no tiene para un vaso de leche, un plato de comida caliente, necesito si ustedes me pueden ayudar que llamen al celular mío que es 1141-850038 yo necesito que me ayuden porque lo estamos haciendo todo a leña, no tenemos ollas grandes, no tenemos nada, pero necesito que me ayuden a colaborar, un poco de mercadería, algo, es lo que necesitamos y el que quiera venir a vernos no tenemos problema, lunes, miércoles y viernes estamos cocinando, el que quiera venir, que venga.